Niña, cuando te conocí yo no era muy feliz Llegaste tú y con tu amor sentí que eras para mí, mi niña Niña, con el calor de tu amor yo descubrí Que no podía ni un minuto estar sin ti Que eras para mí, mi niña Niña, llegaste tú y se fue la soledad Toda mi tristeza quedó atrás Y se fue como hoja atrás del viento Niña, si tú no crees que te he dicho la verdad Pregunta a Dios y Él sí que te dirá Que para mí serás, mi niña Que para mí serás, mi niña Niña, mi niña 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 Niña